En mi familia de Alcaguida, en Perú, con el desarrollo y es un placer pasar tiempo con usted en su casa. En los Estados Unidos, comimos un montón de sirios o grandes con frutas para el desweño. Sin embargo, me gusta mi ritual diario de dos huevos con salsichas o tocina. Pero bebo café negro de la olla con un vaso de zumo en el lateral. Comer galientes, comí comida, pero altamente he comenzando tortillas de haría de gusto así. Voy a comer frutas, sé que me ha dado, pero yo prefiero una dieta de carne. Aquí está una foto de mi disano favorito. Para el amazuro, por lo general consigo lo que está disponible. No me preocupado si el plato está caliente o frío. Trabajó mi muy con frisa en el día el olvido de comer. Por lo general como cuando es siento que el estómago de dice comer. Mi frío sobre todo a obtener un medio de camalientes hamburguesa con tocino y lechugas. A fin de tener alguna forma de venderse, los tomates son los mejores. También ando ando, patatas con esa comida, pero perder cerveza durante el almuerzo para beber agua. Otra vez un cuadro de mi amazuro ferito. Mi media o merendía no practicó porque comer lo suficiente durante el almuerzo grande o sé si el pregunte sería cortés y decir que no. Tengo un mal hábito y conocerse finalizar mi día con una gran cena. Estoy muy asegurado. Pero la comida de la comida está tan sabosa y precar que la gente es más feliz durante la cena. También quiero ayudar a conocer la comida grande. Me encanta un gran obra de arte, de arte de la barbecua, de carne de cerdo. Poder ser tan abundante que poder dormir. Poder ser tan abundante que poder dormir. En cuanto a la comida favorita. En el vino, el vino está tan beben como cerveza. Después de una comida feliz, yo siempre calmando de los eventos del día con un pequeño vaso de bourbon y un paro o tubo. Siempre voy a decirle a los niños una historia si se la pida. Me gusta saber las necesidades de los niños antes de irse a la cama. Gracias por preguntar lo que normalmente consuma. ¡Me ¡Gracias!